Noticias al momento. Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a C7 Noticias al Momento en este jueves 19 de mayo. Comenzamos. Ordena a gobernador Aristóteles Sandoval investigar, controlar y regular a centros de rehabilitación contra adicciones. Revelan testimonios de madres de familia, el maltrato y abuso que sufrieron internos del albergue Despertar Espiritual en Tonalá. Reparan con mano de obra militar especializada de Jalisco aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Inauguran autoridades de Zapopan Congreso para Jóvenes Emprendedores. Sanciona Secretaría de Movilidad a rutas de lujo por incumplir con el servicio y baja la tarifa de 12 a 7 pesos. El Cabildo de San Pedro Tlaquepaque aprobó reforzar la seguridad con la contratación de nuevos elementos y el equipamiento para su corporación. Entre la Quepaque en sesión ordinaria se aprobó la creación de 30 plazas para policías, además de que se destinarán 5 millones de pesos para el fortalecimiento de la corporación. Actualmente la dependencia cuenta con 879 elementos, de los cuales 722 han aprobado los exámenes de control y confianza. Asimismo se aprobó la habilitación de una línea telefónica para la atención a niñas y mujeres víctimas de violencia. Por otra parte el Pleno del Ayuntamiento hizo un llamado al gobierno del estado para que informe qué es lo que pasa con la distribución del agua. La presidenta municipal María Elena Limón informó que solicitará al Ejecutivo Estatal emprender las acciones necesarias para garantizar el abastecimiento de agua. El pleno de este Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque aprueba y autoriza solicitar a la Comisión Nacional del Agua informe a este ayuntamiento cuáles son las fuentes de agua que garanticen el abasto para nuestro municipio, así como se hagan públicas y se revisen todas las acciones realizadas y proyectadas a la fecha en cuanto a la ejecución del proyecto de la presa El Zapotillo. Otro de los puntos aprobados en esta sesión fue extender el apoyo económico a fondo perdido a mujeres emprendedoras del programa Hecho con Amor. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y se graduaron nuevos policías investigadores, les piden afrontar la inseguridad y la justicia con valentía. ¡Alerta compañeros que vamos a partir! ¡De nuestro instituto nos vamos a despedir! ¡De nuestro instituto nos vamos a despedir! ¡El tiempo ya llegó, el curso terminó! ¡El tiempo ya llegó, el curso terminó! Agentes dedicados, policías de vocación. Grito de marcha de la vigésima segunda generación de policías investigadores dedicado a los instructores del Instituto de Formación y Profesionalización. Luego de 965 horas efectivas de clase teórico prácticas desde el 20 de enero, especializados en la investigación de delitos, 33 hombres y mujeres se sumarán a la Fiscalía General. Oscar Elías Valero Hurtado, director del Instituto de Formación y Profesionalización, destacó las características de la generación. Este grupo se formó como una generación con grandes cualidades de proximidad social, con el objeto de tener un mayor acercamiento a las necesidades de la sociedad. Por ello, esta generación 22 de la policía investigadora, primera generación desde que se creó la Fiscalía General, cuenta con la formación y el profesionalismo necesario para realizar sus funciones. Y con ello, este instituto continúa con los trabajos de seguir formando los mejores policías en beneficio de los ciudadanos del Estado de Jalisco. En el acto de graduación, los agentes demostraron sus destrezas en el uso de armas y formación táctica en el simulacro de rescate de una víctima de secuestro. El Fiscal General, Eduardo Almaguer Ramírez, instó a los egresados a generar confianza entre la ciudadanía con su actuación. Si nosotros ganamos, logramos tener la confianza de los ciudadanos y que nos acompañen para lograr que nuestro país y nuestro Estado tenga la seguridad y la justicia que merecemos todos, lo vamos a lograr en muy corto tiempo. De lo contrario, va a suceder lo que ha sucedido en los últimos años y que malos y algunos cobardes funcionarios públicos se han dedicado a administrar el tema de la inseguridad y de la justicia. Los nuevos agentes reforzarán áreas destinadas al combate al secuestro, violencia contra las mujeres y menores. El fiscal los invitó a dedicar su esfuerzo a inhibir delitos como los descubiertos en el albergue Despertar Espiritual Alcohólicos y Drogadictos de Occidente AC, en la colonia Loma Bonita, en Tonalá, donde 271 personas fueron rescatadas y la Fiscalía emprendió acciones para declarar la extinción de dominio. Indigno para cualquier calidad humana, 271 personas en algunos cuartos de estas tres fincas. He recibido la instrucción del gobernador del estado para iniciar dentro de la investigación en los procesos de la extinción de dominio, tanto de estas tres fincas como de estos tres vehículos. Hay varios ilícitos que se están constituyendo, privación ilegal de la libertad, abuso sexual contra menores, contra mujeres, lesiones. El estar ahí ocultando y resguardando a 11 sujetos con órdenes de aprehensión por delitos contra la salud, robo a mano armada o asalto y lesiones y daño a las cosas. Hay una investigación también con una presunción muy clara de participación de un grupo delictivo de la delincuencia organizada. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. En Guadalajara, la policía municipal y su director presentó el nuevo sistema operativo de vigilancia. La transparencia será una herramienta de la seguridad pública de Guadalajara. La corporación dividió la ciudad en 41 cuadrantes para facilitar la atención a determinadas colonias identificadas como puntos rojos, fortaleciendo la participación ciudadana a la que se le rendirá cuentas a través del website de la comuna y en informes mensuales a las asociaciones vecinales, externo al comisario Salvador Caro Cabrera. En materia de rendición de cuentas, los ciudadanos podrán ver en el portal del ayuntamiento a partir del mes de junio cuántos policías hay en cada cuadrante, cuántos vehículos, cuántas unidades hay en cada cuadrante de Guadalajara. Estará el cuadrante, las colonias que comprende y este tipo de información. Cuántos delitos se cometieron en el mes anterior en su cuadrante, cuántos detenidos, aseguramientos de comisos y recuperación de vehículos se da en cada mes. Este sistema permitirá medir los resultados de cada mando, así como su permanencia en su asignación. El comisario señaló que se partió de una policía desorganizada sin plenación y desdén por atender puntos negativos. El nuevo sistema permitirá administrar el estado de fuerza y recursos materiales de la corporación, pero sobre todo fomentar la participación social, explicó Caro Cabrera. El nuevo sistema operativo de cuadrantes tiene como objetivo garantizar la seguridad, la integridad de los ciudadanos y su patrimonio, así como el ejercicio de las libertades plenamente en todo el municipio. El nuevo sistema es producto del intercambio con corporaciones policiales del país y extranjeras, principalmente Colombia. Guadalajara pretende tener un estado de fuerza de 3 mil elementos a enero de 2017. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, y autoridades estatales ordenaron investigar todos los centros de rehabilitación contra adicciones luego del hallazgo de presuntos abusos sexuales y malas condiciones en el albergue Despertar Espiritual, de donde fueron rescatadas 271 personas. Habrá cero tolerancia en Jalisco a cualquier tipo de violencia y violación de derechos humanos, señaló el gobernador Arisóteles Sandoval al supervisar las averiguaciones previas que realiza la Fiscalía General del Estado en el albergue Despertar Espiritual, que se aseguró por denuncias de abuso físico y sexual y condiciones infrahumanas. Y eso no lo voy a permitir de ninguna manera que suceda en nuestro estado. He instruido al fiscal que vayamos a fondo para hacer justicia. No es posible que gente que buscando una ayuda, una salida a su problema de adicciones, se haya encontrado en condiciones infrumanas, siendo violentada, siendo abusada. Y he instruido también a Copiscal, a la Secretaría General de Gobierno, de Seguridad, de Fiscalía, a que revisemos de nueva cuenta todos y cada uno los que se dicen llamar centros de rehabilitación. El gobernador de Jalisco llamó a la ciudadanía a denunciar este tipo de locales que lejos de brindarles ayuda a las personas, agravan más su condición y ponen en riesgo su vida. El fiscal general de Jalisco, Eduardo Lamaguer, señaló que los detenidos de encontrárseles pruebas serían procesados por diversos delitos. Varios ilícitos que se están constituyendo, privación ilegal de la libertad, abuso sexual contra menores, contra mujeres, lesiones, el estar ahí ocultando, resguardando a 11 sujetos con órdenes de aprehensión por delitos contra la salud, robo a mano armada o asalto y lesiones y daño a las cosas. Hay una investigación también con una presunción muy clara de participación de un grupo delictivo. Eduardo Listeo Chávez, C7 Noticias. Y mire usted, testimonios de madres de menores de edad que fueron rescatados de este centro de rehabilitación, presuntamente confirmarían los abusos a los que fueron sometidos. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, estuvo en el albergue Ciudad Niñez y platicó con menores de edad rescatados del Centro de Rehabilitación Despertar Espiritual de Tonalá, intervenido por la Fiscalía General del Estado, para rescatar a 271 personas que vivían en condiciones infrahumanas, con violencia física y sexual. El mandatario estatal confirmó que se dará seguimiento a las denuncias penales que se presenten por estos hechos. Muy lamentable, la verdad, el trato que se les daba indigno, infrahumano. Platiqué con todos ellos, muchos de ellos están por ya una adicción, otros están por violencia o inclusive por comportamiento, otros con alguna discapacidad. Y este es uno de los problemas que se siguen presentando. En ese sentido, hablé con ellos, le estamos dando seguimiento con los familiares. Muchos de ellos ya vinieron, otros están en este momento aquí. Claro, los niños nos están manifestando cuál era el trato, quiénes son los responsables. Algunos de ellos están detenidos y otros seguramente muy pronto van a caer por el abuso, por la violencia que sucedía en contra de los menores. 23 menores de los 111 que rescataron se quedaron a dormir en el albergue Ciudad Niñez porque sus padres no los reclamaron o no presentaron su acta de nacimiento. El secretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, hizo un llamado a los ciudadanos a que denuncien sitios de rehabilitación para saber si cuentan con los registros de operación correspondientes. Reconoció que de los 173 centros de rehabilitación que operan en Jalisco, la mayoría carecen de un protocolo para la atención de adicciones, pues surgen de la informalidad. El tema, ante una denuncia de un ciudadano, acudimos de manera inmediata a tomar acciones. Por eso se detectó ese tipo de decisiones. No progresemos. En tanto, en el albergue Despertar Espiritual en Tonalá, familiares de los afectados se reúnen. Buscan que se sancione a los responsables por presuntos abusos sexuales, privación ilegal de la libertad, lesiones, fraude, extorsión y hasta crimen organizado. Rebeca, nombre ficticio de la madre de un menor afectado, narra que cuando se dio cuenta de que su hijo era golpeado, lo rescataron con el pago de 3 mil pesos, pero aún así sufrió abusos. Y ya me dijeron, ya dije, pues, hágale, te pague y ahorita se lo damos. Para esto mi esposo y yo, pues, ahí es la parte adentro, más no nos imaginábamos que para poder no lo dar, este, lo estaban golpeando y estaban abusando. ¿Para qué lo dijo? Y entonces lo amenazaron. Si tú dices algo, algo, ya sabemos dónde vives y la ciudad te va a lograr a ti y a tus padres. Y si ahorita están saliendo aquí y hacen algo, aquí no los tronó. Mi hijo iba a echarle el baño. Y ya, este, decía, ya no me lleves a ningún lado porque hijo, acá vas a estar bien. Yo sabía que en el otro lado era de espiritual de Dios y había psicólogo. Yo sabía que ahí iba a él a, o sea, a lo que él vivió aquí, lo iba a sanar allá. Rebeca, nombre ficticio de la mujer que oculta su identidad para proteger la denuncia, está con los hijos, padres, abuelos, hermanos de quienes preguntan por otros internos. La solidaridad del remordimiento los anima. Si yo los veo, yo los puedo ubicar porque, este, porque el que salió, el que golpeó y abusó de mi hijo, salió y aventó a mi esposo y me maltrató a mí y nos amenazó. Estaba armado. C7 Noticias. Bueno, cambiamos de tema porque en Tonalá ya se decidió cuáles serán las obras que se realizarán con el presupuesto participativo. Los habitantes de Santa Paula, en Tonalá, ya decidieron a través de una votación cuáles serán las obras que se realizarán en la colonia con recursos del presupuesto participativo. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, indicó durante el arribo de la caravana Vamos Juntos, a la Unidad Deportiva Hacienda Real, que la inversión de las cuatro obras ganadoras es de 81 millones 500 mil pesos. En total, votaron 7 mil 212 ciudadanos. Está la unidad estabilizadora de urgencias, servicio a las 24 horas, como ya le dijo Doña Cuca. Aquí está también el empedrado de calles, donde se van a intervenir seis polígonos con 37 millones. El gobierno municipal va a donar la piedra. El comité ciudadano va a promover la participación de los vecinos mano con mano. Las otras dos obras restantes a realizar son la construcción de una unidad deportiva y la rehabilitación del canal pluvial, el carril. El secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, indicó que la ejecución de los trabajos durará de ocho meses a un año. Para los compromisos, prácticamente se plantea aproximadamente ocho meses de tiempo de las obras que tienen que ver con infraestructura de obra y un año, la que tiene que ver con la mesa de instalación de trabajo en conjunto entre el gobierno del estado, gobierno municipal para lo de la Coret, para poder dar algún resultado ya muy concreto y tangible. Adelantó que la caravana Vamos Juntos llegará próximamente a la zona norte de la entidad. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Confirma la Secretaría de Movilidad reducción en la tarifa del transporte de lujo. De esto hablaremos luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Noticias al momento. Noticias al momento. Bueno, la Secretaría de Movilidad confirmó la reducción en la tarifa del servicio de transporte de lujo. Por incumplir los requerimientos que establece la ley, el precio del transporte público de lujo que circula en la zona metropolitana de Guadalajara bajará de 12 a 7 pesos, informó el secretario de Movilidad, Cervando Sepúlveda. Lo que ahora se estableció es que la Secretaría no los va a esperar, porque ya los esperó dos opciones que les dieron de 30 días a que cumplan, cobrando los 12 pesos. Ya con la tarifa de 7 pesos se los podrá esperar lo que ellos requieran, pero no necesariamente todo el tiempo, porque hay que entender que ellos se les dio autorización en ese derrotero para que ofrecieran un servicio VIP. El funcionario estatal detalló las condiciones en las que circulan actualmente estas unidades. Los vehículos deben de traer aire acondicionado, los vehículos deben de traer servicio de internet, algunos de ellos televisión, y efectivamente hemos encontrado que los vehículos están deteriorados en sus asientos, no traen aire acondicionado, no traen servicio de internet, por tal motivo entonces no es un servicio de lujo y están cobrando 12 pesos. Indicó que en los próximos días, personal de la dependencia colocará en los camiones de lujo un anuncio con el precio vigente. Dijo que la CEMOV realizará operativos para cerciorarse de que los operadores respeten la indicación, de lo contrario, advirtió, habrá cancelación de concesiones. Van a ser supervisadas constantemente para que se respete la tarifa que se les ha establecido, y también en un tiempo perentorio que se establecerá en el interior de las que tres se les notificará, ser el tiempo que tengan para ofertar el servicio por el cual se les autorizó la ruta. Caso contrario, entonces se procesará en una segunda etapa a cancelar la concesión. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Un avance del 44% registra la construcción de la línea 3 del tren ligero, confirmó el director del sistema del tren eléctrico urbano, Rodolfo Guadalajara, explicó que actualmente la tuneladora realiza los últimos trabajos de prueba para ahora sí dar paso a las acciones de excavación que podrían iniciar en menos de una semana. Las pruebas finales, evidentemente son las pruebas, poner en punto los sistemas de monitoreo, algunos sistemas de medición que todavía se están ajustando, instalando, y dejar prácticamente, no es un tema de la máquina, es un tema de afinar todos los detalles para que funcionen una vez. Y en la zona metropolitana ya es posible combinar el uso de la bicicleta con el tren ligero. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, puso en marcha el programa ProBici en el sistema del tren eléctrico urbano. Este consiste en promover el uso de la bicicleta a través de espacios estratégicos y seguros ubicados al interior de las estaciones de la línea 1 y 2 del tren ligero. Espacios seguros para poder dejar tu bicicleta, trasladarte en el tren. Ahora que vamos a ampliar las troncales de Citren, he dado la instrucción de que todos nuestros camiones de Citren, trolebuses, puedan tener portabicicletas, que la gente pueda trasladarse, viajar de manera más cómoda, reducir emisión de contaminantes. El director del Citeur, Rodolfo Guadalajara, indicó que la inversión de las adecuaciones fue de 3 millones de pesos. En total, el sistema del tren eléctrico urbano tiene 1.470 espacios para bicicletas. También la podrán subir a los vagones, todas las escaleras tendrán rampas para poder deslizar la bicicleta más fácil y podrán ya subirse a los vagones, a los carros del tren, de la línea 1 y de la línea 2. Esto en horarios de alguna forma controlados, que no sean horas pico, porque como sabrán vamos lleno. Agregó que los ciclistas que lo deseen podrán subir su bici a los vagones, pero solo en horarios estratégicos, es decir, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. La ciclista Silvina Razo se sorprendió al entrar a la estación Tetlán. La verdad fue una sorpresa muy grata. Me topé con que estaba, al menos en esta primera etapa, señalizaron muy bien estas primeras estaciones, adaptaron un riel a un costado de las escaleras para facilitar mi bajada e incluso la subida a la bicicleta. Carlos Luévanos, C7 Noticias. En los próximos días se presentará el proyecto de peatodalización de la avenida Alcalde, así lo anunció el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, quien explicó que la estrategia contempla la catedral, la rotonda y el santuario. En breve también se contará con recursos del Fondo Metropolitano para comenzar con las acciones y establecer el método de trabajo en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que las obras en superficie no afecten los trabajos de la tuneladora por las obras de la línea 3 del Tren Ligero. Va a tener un impacto extraordinariamente positivo. Va a ser otro centro de la ciudad. Va a ser un espacio que va a invitar a visitar el centro. Va a ser un espacio que va a alentar el flujo de personas. Va a ser un espacio que va a permitir integrar uno de los proyectos urbanos, que van a arrancar muy pronto, que es el del polígono de intervención especial de la glorieta de la normal. Entonces, el centro se va a reactivar. Y legisladores analizan las condiciones en que están las carreteras de Jalisco y Carlos López nos tiene los detalles. Carlos, buenas tardes, adelante. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para tu auditorio. Efectivamente, comentarte que diputados del PAN piden a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, su delegación Jalisco, darles celeridad a los trabajos de reparación de carreteras en la entidad. Radicamos con el diputado Felipe de Jesús Romo Cuellar y él señalaba que actualmente más del 50% de la cinta asfáltica que hay en la entidad está en malas condiciones. Daba a conocer que durante los últimos tres años disminuyó considerablemente la inversión para este sector, por lo que pide al gobierno estatal que pueda realizar más obras con el recurso que tienen. Dijo que, por su parte, los legisladores van a trabajar para que durante el presupuesto 2017 se asigne más recurso y así se mejoren las carreteras de la entidad. Entre las arterias que mencionan y que se encuentran en malas condiciones, esto me refiero a baches, incluso hay unas partes donde ni siquiera cinta asfáltica hay, está la carretera de Jutla, Unión de Tula, también el crucero de Tuxacuesco, la carretera Panamericana y Juchitlán en su cruce con la carretera Tecolotlán. Son algunas de las arterias que preocupan y que hoy señalan y dan a conocer los legisladores a través de fotografías las condiciones en las que están estas carreteras. Es la información, el reporte al momento. Antonio, muy buenas tardes. Muchas gracias. Carlos, y tiempo ahora de presentar la información cultural. La Cultura en Breves Don Alano cuenta con escuelas de teatro ni un grupo formal. Es por eso que la Dirección de Cultura inició como un primer paso y motivación un taller para principiantes impartido por uno de los actores reconocidos con el galardón al mérito teatral 2016, Guillermo Covarrubias. Creo que es importante contar con uno y la intención es formar un grupo municipal de teatro, esa es la idea. Esta es una carrera que no termina nunca, es una profesión en la, como muchas de las profesiones a las que nos dedicamos, no solamente artística sino también de otro tipo, pues requiere una preparación constante. Lo mismo sucede con el teatro, esto es un taller de iniciación para personas que están interesadas en realizar un trabajo doctoral. El teatro ha llegado a muchos como una pasión nata o generacional, o en otras ocasiones es descubierta repentinamente. Me enamoré del teatro yo creo que porque mis hermanos se dedicaban a esto y de verlos y ayudarles a memorizar de repente, así fue como contacté con el teatro y me dediqué a eso. El teatro no únicamente es para quienes quieren dedicar su vida a actuar, pues es una actividad que ayuda a la seguridad de una persona y a desarrollar habilidades de oratoria, explicó Covarrubias. El taller se realiza sin costo en el Museo Nacional de la Cerámica lunes y jueves de 16 a 18 horas. Es una actividad formativa como muchas de las actividades artísticas y que ayuda para mejorar el entorno, mejorar tu vida y tu profesión también si te dedicas a otra actividad. Con el despegue del transbordador Papirolas se inauguró en Expo Guadalajara la edición 2016 del Festival Papirolas, que llega a sus 20 años de vida. Durante cinco días de eventos artísticos, exposiciones, talleres, conferencias y decenas de actividades dirigidas a los niños y promotores de cultura infantil, serán motivo de reunión para explorar la astronomía, tema del festival. Igor Lozada, secretario de Vinculación y Difusión Cultural de la UDG, comentó. Son actos que realmente transforman. El niño que sale de Papirolas pretendemos que no sea el mismo que entró, no solo que esté más cansado al salir, sino que también lleve consigo una inquietud nueva que quizás lo llevará a cosas más interesantes y que tendrán un mayor impacto en su desarrollo social y mental. Stands comerciales, espectáculos, exposiciones y pabellones temáticos cobraron vida en Expo Guadalajara tras la inauguración oficial. Es un placer poder declarar inaugurada la edición 2016 de Papirolas, dedicada este año a la astronomía. Felicidades, muchísimas gracias. Para consultar el programa puede visitar la página oficial www.papirolas.udg.mx El escenario de Larva se prepara para albergar La Fábrica, Memorias de la Línea, un proyecto de investigación y entrevistas a los ex trabajadores de la desaparecida fábrica de calzado Canadá. Se resume en una pieza documental a tres voces, explorando el lenguaje escénico de los objetos. El actor Mario Iván Cervantes explicó. Realmente es una obra que trata de hacer, pues digamos, un homenaje a las personas que trabajaron allí, a la clase obrera que dedicó bastante tiempo de su vida a un oficio pues que es todavía vigente, digo, todos usamos zapatos. Con elementos multimedia, el montaje es la segunda producción de Bazar Teatro, quienes lo definen como un documental escénico. La columna vertebral es la memoria de los ex trabajadores de la extinta fábrica de calzado, cuyas vidas son contadas por Jesús Estrada, Nesli Robles y Mario Cervantes. Las citas son los viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas, del 20 al 29 de mayo del 2016, en Larva, ubicada en Ocampo 120. Se realiza en la zona metropolitana de Guadalajara el primer festival J2K International Light Looping. La reciente aceptación permitió que por primera vez en México se realicen clínicas de música, el arte sonoro, la historia y la tecnología, según nos explicó su directora Liz Rubalcaba. Este festival tiene realizándose 16, ya en este año 16 años, y nosotros estamos logrando hacer la primera edición aquí en México. El festival está alrededor del mundo en 13 países, si mal no recuerdo, 13 países y 42 ciudades. Músicos de Estados Unidos, Francia, Brasil, Italia, Japón, Canadá y por supuesto México, serán los protagonistas del J2K 2016 en diferentes sedes de Jalisco. También tenemos algo con Rick Walker, que es el fundador del festival, que nos acompaña en esta edición, esta que es la primera edición, es Teoría del Ritmo, y los conciertos comienzan jueves, viernes, en la Universidad Panamericana, y el sábado estaremos en Presidencia Municipal de Zapopan, a partir de las 5 de la tarde. Para consultar la cartelera de conciertos y clínicas, puede consultar las redes sociales de J2K International Light Looping Festival. El restaurador del Instituto Nacional de Historia, Ignacio Gómez Arreola, se ha especializado en la preservación del patrimonio cultural del Estado de Jalisco, y ofreció una charla en la que habló de la arquitectura religiosa desde el punto de vista histórico, en particular sobre la franciscana, partiendo de la evangelización. Primero fue la conquista muy violenta, pero después ya viene el periodo de la pacificación, a partir de, digamos que de la enseñanza religiosa, y la conversión de los indígenas a la religión católica, que fue también un periodo muy importante, iniciando en el siglo XVI, pero que continuó en el siglo XVII, XVIII, se hubo desarrollando, y todavía incluso los franciscanos siguen manteniendo misiones en la Sierra Huicholana, o sea, es un proceso muy largo. Con el tema Antiguas Edificaciones Franciscanas en Jalisco, Ignacio Gómez participó en el ciclo Arquitectura y Ciudad Conversatorio Zapopan, que tuvo como sede la unidad basílica de ese municipio. Impulsan la transparencia en acciones a favor de los grupos indígenas de Jalisco. De esto hablaremos al regresar de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Noticias al momento. Todas las acciones que se realicen en Jalisco a favor de los grupos indígenas de las comunidades indígenas de Jalisco serán transparentes y Carlos Lueva nos explica. Carlos, buenas tardes nuevamente, adelante. Así es, Antonio, con el objetivo de establecer las bases, pero también los diferentes mecanismos operativos entre la Comisión Estatal Indígena y el Instituto de Transparencia e Información Pública, y así coordinar la ejecución de diversas estrategias e actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la transparencia. El Instituto y la Comisión firmaron un convenio de colaboración. En él se hablará acerca del derecho de acceso a la información pública gubernamental y también a la protección de datos personales. Durante la firma, la presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco, informó que es momento de que la gente conozca cómo actúan las autoridades, y en este caso también el recurso que puede ejecutar o que implementa la Comisión Estatal Indígena. Por ello, se realiza esta firma. Posteriormente, en mes y medio aproximadamente, se dará a conocer el resultado de estas bases y mecanismos que a partir de hoy comenzaron ya a establecerse. En la información estaremos, por supuesto, al pendiente de los resultados. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Y ya se abrió la convocatoria para elegir a nuevos comisionados del Instituto de Transparencia. La presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública, Cintia Cantero Pacheco, informó que será el consejo consultivo del instituto quien realizará el examen a los aspirantes a ocupar el cargo de comisionados. Prácticamente se recibiría toda la documentación que establece la convocatoria. La convocatoria va a ser publicada en la página de internet del ITEI, en la página del Congreso. Indicó que los actuales comisionados, Francisco Javier González Vallejo y Pedro Vicente Vivero Reyes, concluyen su periodo el 17 de julio, aunque ya expresaron su interés por buscar la reelección. Dijo que uno de los requisitos para contender a comisionado es obtener una calificación superior a 80. En la misma convocatoria se informa, se va a realizar un examen por parte del consejo consultivo del ITEI y ya una vez aquellos aspirantes o aquellos que hayan participado, que se hayan registrado, que hayan cumplido con todos los requisitos, que hayan realizado el examen y que obtengan una calificación superior a 80, el consejo consultivo va a tener que enviar una terna al Congreso del Estado. Del 30 de mayo al 6 de junio se recibirán los documentos de los aspirantes en oficialía de partes, ubicada en las instalaciones del órgano garante, que se encuentran en Avenida Vallarta 1312, en la colonia americana en Guadalajara. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en www.itei.org.mx y en www.congresojal.gob.mx. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y sobre la transparencia en el Instituto de Pensiones del Estado, es el comentario de Jaime Barrera, director editorial de Grupo Milenio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo nuevamente. Como usted sabe, el domingo pasado, en la ceremonia del Día del Maestro, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval pidió al presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el IPEJAL, Francisco Ayón, quien ocupa el mismo puesto en el CIAPA, y es también el secretario de Educación, transparentar los recursos del Fondo de Pensiones. Actualmente, esa bolsa asciende a poco menos de 31 mil millones de pesos, fruto de las cuotas de los 120 mil burócratas estatales y de las inversiones y las adquisiciones que se hacen con ese dinero y que manejan los directivos del IPEJAL. Sin duda, uno de los fondos más sanos y más sólidos financieramente hablando. Su crecimiento fue del 32% en los últimos tres años. Es uno de los pocos institutos de pensiones que no requieren de subsidios estatales para su operación. Sin embargo, tiene una debilidad. El manejo discrecional que se hace en muchas de sus áreas, especialmente en donde se decide qué hacer y qué inversiones con el dinero de los trabajadores. Eso ha provocado que se arriesgue el dinero de los trabajadores en proyectos como el de la construcción de las villas panamericanas, que tienen un abandono de cinco años, o las más recientes, por ejemplo, en la empresa de matriz española, Avengoa, que tiene a su cargo la construcción del acueducto que irá del Zapotillo a la ciudad de León y que atraviesa por severos problemas financieros. O también la selección de instrumentos y de portafolios de inversión que han provocado que en la última década los rendimientos del IPEJAL se reduzcan por este concepto casi a la mitad. Por eso, me parece sumamente acertado y oportuno la petición del gobernador de darle mayor transparencia a la operación del IPEJAL. Creo que reduciendo estos espacios de discrecionalidad, dando más apertura a los espacios de decisión de las inversiones de los trabajadores, se garantizará la viabilidad y la solidez financiera del Fondo de Pensiones para garantizar por muchos años las pensiones, el dinero del retiro, de los 24 mil pensionados que hay actualmente y los muchos más que se sumarán en los años por venir. Soy Jaime Barrera, agradezco su atención. Hasta la próxima. Y México tiene talento en los jóvenes, jóvenes que aportan sus creaciones al desarrollo de la astronautica. Jalisco será sede de un evento de clase mundial. Del 26 al 30 de septiembre se realizará en Guadalajara el Congreso Internacional de Astronáutica, el cual tiene lugar por primera vez en América Latina. Luis Armando Baltierra, Madrid, vicepresidente de Tecnologías Emergentes de Canieti, habló sobre el por qué fue elegido como sede un país como México, cuyo presupuesto destinado para su agencia espacial es de 120 millones de pesos, mientras que el de la NASA es de 18 mil millones de dólares. Es una sencilla razón. Tenemos talento, tenemos científicos, tenemos gente renombrada en el medio, tenemos infraestructura, o sea, no voy muy lejos, el telescopio milimétrico que tenemos en Puebla es el mayor del mundo en ese sentido. Este congreso es organizado por la Confederación Internacional de Astronáutica y se contempla la participación de 8 mil personas provenientes de 60 países. Al momento han confirmado su asistencia a 15 agencias espaciales, entre las que destacan la de Francia, Rusia, Japón, Alemania, Canadá e Italia, así como la Agencia Espacial Europea y la NASA, que contará con un pabellón especial. Sobre las ventajas de que sea Jalisco la sede, dice... Uno, nos presenta oficialmente ante el mundo en el tema espacial. Dos, podremos mostrar nuestras capacidades y las capacidades de nuestros estudiantes, de nuestros científicos y de nuestras industrias en el tema. Y tres, de alguna manera abre las puertas a que países emergentes, con un bajo presupuesto o más bajo que el de México, puedan subirse al tema. Además de esto, se espera una importante derrama económica para el Estado. La sede del Congreso Internacional de Astronáutica será Expo Guadalajara. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Miren ustedes, reparan con mano de obra especializada en Jalisco, las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Luego de la pausa, le tendremos los detalles. Noticias al momento. Noticias al momento. Helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana se reparan en Guadalajara con mano de obra militar especializada. Una gran parte de la flotilla de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana es reparada en Guadalajara. En el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo, especialistas de la FAM dan mantenimiento a estos aparatos. C-7 Jalisco recorrió las instalaciones y conoció los procesos que se siguen para que las aeronaves de ala rotativa brinden servicio a la nación en labores de reconocimiento, casos de desastre y detección de plantillos de enervantes. 90 militares bajo el comando del Coronel de la Fuerza Aérea, piloto aviador diplomado del Estado Mayor Aéreo Edgar Emanuel Campos Martínez mantienen en el aire estos helicópteros. En esta base principalmente le damos mantenimiento a inspecciones mayores, se le llama. Esto de conformidad al manual del fabricante, cada mil horas de vuelo, cada mil doscientos horas de vuelo tiene que entrar a un servicio de inspección mayor. Y aquí precisamente le damos una inspección general a todos sus componentes o sistemas y los manejamos a detalle, los pintamos, los desarmamos completamente, reparamos y visualmente constatamos que estén operativos al 100%. El hangar de la Fuerza Aérea Mexicana nació en 2007, año en que la PGR cedió las instalaciones y donó 50 aeronaves. Actualmente la FAM posee en su flotilla aeronaves de fabricación estadounidense, rusa, francesa e italiana. En Guadalajara se da mantenimiento exclusivamente a los aparatos fabricados por la empresa Bell Helicopter Textron. El personal militar recibió capacitación en el extranjero, señala el responsable de la base de mantenimiento. Principalmente o los inicialmente fueron capacitados en las empresas fabricantes en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, que es el país productor de estas aeronaves. Y posteriormente se hizo el efecto multiplicador, esto es que personal que ya estaba capacitado adiestró a personal novel en este tipo de material de vuelo, aquí en México. Cada helicóptero que entra en su periodo de mantenimiento es desarticulado por los especialistas. Entre el 80 y 90% de los sistemas estructurales son reparados por los técnicos de la milicia mexicana, explica el teniente en mantenimiento de aviación, Antonio Ramírez Castañeda. En cada reparación se remueve un mínimo de mil componentes. Consiste en remover los componentes para verificar que estén en óptimas condiciones. En caso de que no estén en condiciones, se retira el material y se manda a inspección a los talleres. Tenemos capacitación en escuelas militares, cursos en el extranjero, cursos nacionales y en la actividad diaria que se desempeña aquí como el mantenimiento. El rotor principal y de cola del helicóptero son los más susceptibles a dañarse, por eso la importancia de seguir un programa preventivo de mantenimiento. Los componentes son sometidos a diferentes pruebas para descartar fisuras o fracturas de metal y para ello se utiliza el método de líquidos penetrantes o partículas magnéticas. Antes del montaje, cada pieza es desmagnetizada para evitar problemas de navegación. Los helicópteros VEL-212 y VEL-212 que se reparan en las instalaciones militares del aeropuerto de Guadalajara tienen capacidad para transportar hasta 15 efectivos y están destinados para operaciones especiales, busque de rescate, transporte de personal y la aplicación del plan de auxilio a la población civil en caso de desastre o plan BN-3E. Una vez que salen de la línea de mantenimiento, los helicópteros son tripulados por los pilotos como última prueba antes de su traslado a su base de operaciones. Cada piloto debe aprobar un examen médico previo a abordar la aeronave. Los helicópteros VEL-206, capaces de elevar tonelada y media de peso, son utilizados para adiestramiento. Su ligereza, en comparación a otros artefactos, exige mayor habilidad para su control. Los aspirantes a pilotar una ala rotativa son instruidos durante 18 meses, explica el piloto aviador e instructor con 2.800 horas de vuelo, el capitán Carlos Alberto Cruz Sotelo. El tiempo de entrenamiento de ala fija a la rotativa varía, aproximadamente estamos hablando de un año y medio. ¿Esto por qué? Iniciamos con curso en tierra, clases de ingeniería aerodinámica y posteriormente nos vamos a vuelo. Aproximadamente estamos impartiendo alrededor de 200 horas por cada piloto que nosotros entrenamos. Este helicóptero es de los más difíciles para poder dominar. Entonces, uno al poder dominar totalmente este tipo de helicópteros, cualquier otro tipo de helicópteros, es un relativamente más sencillo poder operarlos. Las habilidades de los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana son puestas a prueba en situaciones de auxilio a la población civil, comenta el piloto. Es una de las misiones que tenemos en el Ejército y Fuerza Aérea, es la aplicación del plan DN-3 para auxilio a la población civil en casos de desastres o inundaciones. Básicamente, el helicóptero aterriza en cualquier superficie razonablemente plana. Al ser un helicóptero pequeño, tiene la posibilidad de poder aterrizar en cualquier punto, inclusive techos de las casas o la mitad de una cancha de básquetbol. Entonces, tranquilamente y con seguridad podemos aterrizar. ¿Para qué? Para evacuar personas, evacuar heridos, inclusive llevar víveres. Muchas personas se asombran por el helicóptero, ya sea que nunca lo han visto uno, muchas otras nunca, ni siquiera han efectuado ningún vuelo y tampoco siquiera en un avión comercial o algo parecido. Entonces, la verdad es que su cara de asombro y a la vez de satisfacción por haber prestado el apoyo por parte de nosotros. Algunos de los helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana tienen un costo que oscila entre los 2 millones de dólares y 27.5 millones de euros. Las imágenes son de Israel Carvajal. La edición, Antonio Novo. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y ahora la información deportiva. Deportes. Bueno, desde chico siempre, el chico era mi peleonero, ¿no? Siempre me llamaba la atención lo que eran todos los deportes de combate. De chico comencé con taekwondo, duré poco tiempo, pero no me llenaba mucho. Él es el tapatío Álvaro Herrera y actualmente es peleador en la liga de más prestigio en el mundo, la UFC. Álvaro combate en la categoría welter y contó en exclusiva a C7 que no le fue fácil llegar a donde se encuentra, aunque lleva en el mundo de las artes marciales mixtas más de 8 años, cuando a los 16 fue invitado a practicar este deporte. Hace unos meses fue integrante del reality show The Ultimate Fighter Latinoamérica, en el que en 7 semanas demostró que era material para la UFC y ahora va por su segunda pelea de esta liga en Las Vegas. Bueno, pues fue así un largo camino, llevo ya 8 años practicando lo que son artes marciales mixtas, y bueno, pues ya 8 años también peleando y pues buscando llegar a la UFC. Bueno, ya llevo una pelea en la UFC ganada, ya voy por mi segunda pelea este próximo 7 de julio. El peleador se prepara en Guadalajara para enfrentar al brasileño Vicente Luque, y definió que ambos tienen un estilo similar de lucha, por lo que además se concentra en ampliar sus estilos. Entonces tiene que ser preparado para todo, bueno, por lo personal me gusta más la pelea de pie, pero bueno, estamos entrenando todos los aspectos para no tener ningún hueco en el juego, ni ninguna debilidad. El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo recibió en las instalaciones del Polideportivo Revolución a los triatletas Irving Pérez y Claudia Rivas, quienes forman parte del equipo jalisciense y representarán a México dentro de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Hasta el momento son 12 los atletas auriazules que participarán en la justa veraniega. Pese a que esta será la primera vez que asista a una olimpiada, el triatleta Irving Pérez dijo estar listo para afrontar este reto y colocar al país en lo más alto, tal y como lo ha hecho a lo largo de su carrera. No tengo tanta experiencia como Clau en los Juegos Olímpicos, pero sin duda dejaré todo. Tengo bastante experiencia a nivel internacional. El año pasado gané una Copa del Mundo, este año terminé el ranking en el número 25 para clasificarme a los Juegos Olímpicos. Por su parte, la triatleta olímpica en Londres 2012, Claudia Rivas, señaló que la práctica de esta disciplina va en aumento tanto en México como en el mundo. Y cada vez el triatlón en nivel internacional está creciendo mucho y creo que en un futuro vamos a ser no solo dos, sino tres o cuatro. El director de CODE Jalisco, André Marx, reiteró su compromiso con la preparación de ambos atletas. Decirles a los dos, bueno, que a partir del día de hoy ustedes cuentan ya con una beca importante por parte de nosotros, por seis meses, por 15 mil pesos mensuales, para que siga en apoyo directamente a su preparación. Internacional de Tenis a Popa en 2016, y el presidente del Consejo de Directores de Club Atlas, Eugenio Ruiz Orozco, comentó que dicho evento contará con la participación de 78 jugadores provenientes de 12 países, tanto en singles como en dobles, el cual cuenta con una bolsa atractiva para la premiación en la categoría Future. El vejísimo noveno torneo anual de tenis, y el primer torneo abierto con una bolsa de 10 mil dólares. Por su parte, el coordinador general de Construcción de Comunidades Zapopan, Rodolfo Flores, admitió que el deporte es la llave para tener una mejor sociedad. Muchísimas gracias al Club Atlas por darnos la oportunidad en el gobierno municipal de Zapopan de participar en un acto deportivo que efectivamente construye comunidad. Une familias, une ciudades, une países, y une, por supuesto, a la comunidad zapopana. El límite para las inscripciones será el viernes 27 de mayo. A partir del 30 se realizará a la par la edición 29 del torneo anual de tenis club Atlas Coromos en su quinta etapa del circuito Jalisco. La inauguración del Open se llevará a cabo el sábado 28 de mayo en las instalaciones del estadio de tenis del Club Atlas Coromos. Llegamos al final. Gracias. Que pasen buenas tardes. Noticias al momento.